¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas diarias y nada oprimida, divirtiéndome un ratito con un nuevo intento patético de Funaprogre en Twitter contra mí. ¡No sean bobos! Llevo cuatro años aquí y aún lo siguen intentando. ¡Gusanos! Y todo a raíz del aniversario del lanzamiento del libro de arte de Bayonetta. Resulta que Platinum Games ha estado promocionando este producto para coleccionistas, colgando alguna de sus preciosas ilustraciones en redes sociales. Si eres fanático de Bayonetta estás de enhorabuena, porque este libro parece que es una auténtica joya. Una de las ilustraciones que la cuenta oficial de Platinum Games está utilizando para promocionar este libro es esta. Parece como si un niño pequeño hubiera pintarrajeado encima, pero la intención es no hacer spoiler de la ilustración real y derivar todo el tráfico posible a la web donde se vende el libro y donde podrás ver esta ilustración en su máximo esplendor. Antes de mostrarte la ilustración completa, me veo en la obligación de avisarte, porque esta imagen ha causado tal drama entre los llorones de Twitter que tengo que advertirte que el contenido puede ser altamente sensible y deberías verlo bajo tu responsabilidad. ¿Estás preparado? ¡Aquí está! Te avisé que era contenido altamente sensible. No me puedes culpar a mí por ello. Esta imagen ha sido la causante de tremendo torrente de lloros en Twitter y ha provocado de paso un intento de funarme a mí concretamente. Pero, alerta spoiler, esta vez salió mal. ¡Adelante con la intro! Pero vamos a ver un poco el contexto y los antecedentes. Bayonetta siempre ha sido un personaje bastante controvertido entre el público woke. Al principio, las niñatas lloronas más fanáticas del discurso feminista de Anita Sarkisian que de los videojuegos llenaron internet con lamentos en forma de artículos bochornosos. En ellos se quejaban de la hipersexualización del personaje, de que estaba construido para la mirada masculina y que la cámara la trataba de una forma un tanto asquerosa. Con el tiempo, este lloriqueo feminista fue perdiendo fuelle y nunca consiguieron que calara entre el gran público, simplemente porque el personaje era cada vez más querido y apreciado entre las chicas. Y por mucho que se empeñen las feministas contra la naturaleza coqueta femenina, no pueden luchar. Pero también se dieron cuenta de que era un personaje muy querido entre el público homosexual, debido al amor incondicional que las personas homosexuales suelen profesar por las divas y la fe en fatal. De ahí, la prensa progre de videojuegos empezó a desvariar y a hacer artículos lamentables sobre la importancia de saber reconocer a los iconos queer en los videojuegos. Ya nos hemos vuelto todos locos. Esto es algo recurrente entre estos terroristas informativos. Lo han hecho con Sindel, lo han hecho con Link y también con muchos otros personajes. Se nota la desesperación por validarse a través de personajes y necesitan identificarse constantemente con ellos para esparcir su ideología y politizar absolutamente todo. Porque señalar algo como queer tiene truco, aunque los progresitos de Twitter no lo sepan. Queer, la letra Q del LGBTQ, hace referencia a la ideología constructivista que hunde sus raíces en la izquierda postmoderna. Que algo sea señalado como queer solo nos está indicando que pretende esparcir el relato progre de oprimidos versus opresores. Por eso hay que decirlo cada vez que pretendan identificar a un personaje con lo queer, porque no lo están haciendo por los homosexuales, sino que están haciendo demagogia política y de la más burda, además. Dicho esto, la orientación sexual de Bayonetta ha sido siempre un tema recurrente entre el fandom. Estamos hablando de un personaje extremadamente performático, con una sensualidad y picardía bastante evidente. Pero según la wiki fandom de Bayonetta, Bayonetta tiende a disfrutar de su sexualidad como un medio para algunos fines, sobre todo cuando se trata de burlas hacia Luca, asustándolo o jugando sensualmente con él. O sea, que la única alusión que habría oficialmente hacia su sexualidad es cuando la usa para vacilar a Luca. Interesante. El caso es que las lesbianas queer, asusadas por la prensa progre de videojuegos, siempre tomaron a Bayonetta como un símbolo de su causa. Y bueno, pues no se tomaron muy bien el hecho de que acabara ni más ni menos que con el propio Luca y con una hija en esta ilustración. Aquí os dejo una recopilación de deliciosos llantos progres como viene siendo habitual. ¿Esto es tan asqueroso? La peor decisión fue forzar a Bayonetta a tener una relación heterosexual. No sé nada de Bayonetta, pero ella se merece más que casarse con un hombre blanco. Simplemente caí de rodillas. ¿Cómo pudieron hacerme esto a mí? ¡No! Lo odio. Haré como que no lo vi. Voy a borrarme a mí misma. Malvado, malo, no es real. ¡Se siente asqueroso! ¿Ella no era lesbiana? Bayonetta 3 no existió. Bayonetta se casó con Jim y Luca se mató. Bayonetta pasó de icono queer a ser una excusa de la derecha para ser homófobos. Bayonetta tiene de tero los que yo de verde. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Ella es hetero? ¡Ella es una jodida lesbiana, así que no me jodas! Amigo, esto es lo peor que me ha pasado en meses. ¡Horrible! ¡Simplemente horrible! No el dibujo, sino todo lo que representa. Habéis asesinado a Bayonetta, cabrones. No sé nada de Bayonetta, pero no lo necesito para saber que esto es desinformación pura y dura. Pensé que Bayonetta era gay. ¡Pinche Luca, todo estúpido! Spin-off de este güey muriendo y Jim y Bayo cuidando a la bebé. ¡Hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron a Bayonetta hetero? Bayonetta 3. Siempre serás la peor Bayonetta. Atentos a este. Cada vez que un macho beta termina con una dama en lugar de con una mujer con la que tiene mejor química, mis posibilidades de escribir un romance heterosexual disminuyen significativamente. Recuerda, que no te guste Yuri es más gay que que te guste el ya hoy. Y necesidad de autoinserto sobre el que proyectarse es patético. Espera, ¿qué? ¿Qué cojones acabo de leer? Mira, creo que paso de intentar entender tremenda paja mental, lo siento. Como habéis podido comprobar, la obsesión que tienen es algo intensita. El caso es que yo hice un vídeo en mi canal secundario reaccionando a algunos de estos comentarios. Y algunos días después, el dibujante Patrick O.J. hizo esta ilustración de Bayonetta como aquella familia feliz de McDonald's que hace unas semanas también desquició a los progres. El caso es que yo compartí esta ilustración diciendo la familia que hizo estallar a los progres. Y comenzaron a desfilar por el hilo numerosos lloroncitos a decir que nos estamos inventando batallas imaginarias. Y esto no es nuevo. De un tiempo a esta parte, los progres están usando la técnica del gaslighting como argumento. Esto no es más que decirnos que nos estamos inventando las cosas para hacernos ver a los que simplemente nos estamos riendo de ellos como si estuviéramos locos. ¿Esos progres dónde están? Cuando les respondí que aquí estaban, poniéndoles las capturas que os acabo de enseñar en este vídeo, ellos empezaron entonces a decir que si me había creído el bait, que nosotros hacemos lo mismo cuando les cambian la orientación a otros personajes, etc. Bueno, básicamente seguir intentando manipularme a base de gaslighting. No sé ni para qué me molesto en responder a cosas como estas. ¡Ay, la inocencia! Pues te la pongo al revés. ¿Porque los progres iban a voltear a ver un juego que se encarga de sexualizar a una mujer? ¡Es ridículo! Los fanáticos de los videojuegos siempre se han puesto así cuando les tocan a algún personaje. A lo que yo respondí, los progres han justificado la sexualización de Bayonetta precisamente diciendo que es un personaje queer y que por eso ella sí puede hacerlo. Fuera de esperar, este progresito me responde con que nuevamente me lo estoy inventando y yo le adjunto un vídeo que hice hace un año donde ya traté este tema. Y en este punto es donde ha entrado Jita Jackson, ex-redactora jefe de Kotaku, diciendo cosas como que Bayonetta no era algo creado para heterosexuales. Usted no aprende, ¿verdad? Porque segregar los juegos por raza, género u orientación sexual es lo más igualitario que esta gente es capaz de concebir. O que era estúpido hablar de mirada masculina en Bayonetta porque tal y como la trata la cámara, es obvio que está creada para la gente queer. Aunque esto la lleve a contradecirse a sí misma en 2015, donde decía, y cito, que la cámara trataba el cuerpo de Bayonetta de forma asquerosa. Os lo dije antes, y es que son como hienas, no dudan en carroñear todo lo que crean que les puede servir de algo. Pero oye, por lo visto, si vas con el bando queer, sí que se permite recurrir a la sexualización y al erotismo. Esto me recuerda a lo que pasó hace unos días a Cassandra Peterson, creadora del personaje de Elvira. Durante una entrevista con Majin Bialik, actriz de Big Bang Theory, dijo que su personaje era deslumbrante, sexy y sabelotodo, porque es identificable como una drag queen. Y es que hemos llegado a un punto en donde básicamente para que se te permita a pegar un personaje o producto femenino a la sexualidad, tienes que hacerlo identificándote como parte del colectivo LGBT o como drag queen. De cualquier otra forma, es una malvada maniobra sexista, pero si primero juras lealtad y sumisión al colectivo arcoiris, tienes su beneplácito para hacerlo con libertad. Bueno, pues a que no sabéis con qué me salió ahora. Con que la opinión de una sola persona no es prueba de nada. Y es que lo que ellos nunca harán es ir a esas cuentas que dicen que son Bates o que dicen cosas como estas y decirles que no exageren, que están haciendo un mundo de un grano de arena y que les están dejando mal a ellos. Tampoco expondrán de alguna forma los artículos cringe de la prensa progre de videojuegos diciendo que son solo la opinión de una sola persona y que a ellos no les representa. He hecho, jamás dicen nada de esos artículos, por lo que yo tengo que entender que simplemente están de acuerdo o no les molestan lo suficiente como para que no pensemos que representan sus opiniones. El coñazo vienen a dármelo a mí en Twitter y a mis canales de YouTube, porque en el fondo son solo unos niños cobardes y asustados que no pueden aguantar que alguien exprese opiniones que ellos no comparten. Y claro, conmigo sí que se atreven, porque yo soy una malvada fascista de la extrema derecha que critica el progresismo. Pero con Kotaku, The Gamer o Polygon, eso ya es otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que no puedes venir a decirme que me estoy inventando algo cuando literalmente hay decenas de artículos y miles de comentarios en los que me baso para opinar. ¿No te gusta que te pongan delante de un espejo? Pues eso ya es problema tuyo. A mí que me cuentas. El caso es que la funa siguió y siguió en cuentas que la verdad dan más pena que risa. Y ya dejé de prestarles atención, porque simplemente es gente que se siente tan sola y tienen la autoestima tan baja que se tienen que validar en la aprobación de otros. Y es que da igual la cantidad de veces que intenten manipular a los demás usando gaslighting. Aquí lo que queda claro es que cuando les pones capturas, artículos y comentarios para demostrar que no estás inventando nada, no los aceptan porque se ven a sí mismos haciendo un drama de una tontada. Y claro, eso no les gusta. Se ven comportándose como lo que realmente son. Adultos fracasados, infantiles, caprichosos y mimados que no tienen el más mínimo amor propio. Por eso insultan, desprecian e intentan cancelarme cada dos o tres días. La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Porque eso es lo único que tienen en la vida. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao.